Estamos ante un hito de las buenas relaciones que existen hoy en día entre España y Marruecos. Yo creo que nunca jamás se había dado. Es verdad que a nosotros siempre nos gusta ser prudentes en este aspecto y dejar que las negociaciones sigan avanzando, pero también es verdad que estamos convencidos de que van a salir buenos acuerdos de esta negociación y que le van a dar riqueza y empleo a ambos países. Tengo que decir que la buena relación entre España y Marruecos es buena, es bueno para España, es bueno para Marruecos, también es bueno para Europa, pero concretamente es bueno para Ceuta y tengo que nombrar también a la ciudad de Melilla. Por tanto, nosotros queremos ser prudentes y no queremos hacer muchas declaraciones sobre esta negociación que se está llevando a cabo porque creo que hay que respetarla, que hay que saber cuándo tenemos que salir a decirlo. Gracias. Gracias.